Esta es una historia desgarradora que nos muestra el dolor por lo que pasa a las personas que se ven involucradas en un hecho por lo cual nadie está preparado. Comienza el drama que estamos seguros calará en la fibra de sus corazones y avivará la conciencia y el espíritu por la vida. Tú me amas. Tú sabes que te amo más que mi vida. ¿Por qué la pregunta? Me interesa saberlo. ¿Sabes? Mis padres no están en mi casa. Están ido para Argentina a comprar ropa barata para el negocio. Aunque mi casa no sea la gran cosa, tengo mi propio cuarto y mandé a hacer un cuadro donde estamos tú y yo. ¿En serio? Me gustaría verlo. Sí, vamos para la casa. ¿Tienes clase? No, los profes no vinieron hoy. Ah, ¿por qué no aprovechamos el tiempo y vamos para la casa? Así tú ves las fotos y tú y yo estaremos solitos. Ay, Carlos, no lo sé. Si mi papá se entera, me va a regañar. Tu papá no se va a enterar y tú irás a ver la foto. Gracias. 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 Y así Andrea y Carlos se amaron sin sospechar que una semilla ya germinaba en el vientre de Andrea. Ya había pasado tres meses del gran encuentro y Andrea siente mareos y náuseas. Solo espero que no se vea lo que estoy pensando. Ay, Carmen, ando buscándote. Tengo un gran problema. ¿Qué te pasa, amiga? ¿Por qué estás tan angustiada? Carmen, tengo dos meses de retraso. ¿Qué? Amiga, ¿estás segura? No, no me digas que estás... Sí, amiga, estoy embarazada. ¿Estás segura? ¿Ya te hiciste la prueba? No, aún no, pero tengo miedo. Pero... pero a ti siempre se tendrás el periodo. Además, he aumentado de peso. Tengo náuseas y mareos. Cuéntaselo acá a Carlos. Él debe de saberlo. Tiene que hacerse responsable. Eh, pero antes que nada, te tienes que hacer la prueba para que en verdad te crea. Sí, claro. Dios mío, ¿cómo le haré? Si mi papá se entera, me va a matar. Anda, ve y busca a Carlos. Carlos, vine corriendo a buscarte. Quiero hablar contigo muy seriamente. Sí, yo ya estaba pensando en ti. Dime. Yo... estoy embarazada. ¿Qué? ¿Estás segura, mujer? Sí, estoy segura. Ese hijo no puede ser mío. Me han dicho que tú has tenido amoríos por ahí. ¿Qué? ¿Por qué dices eso? Si tú sabes que eres la única persona con la que he estado. Eres un desgraciado. Un infeliz. Mejor me voy. Sí, ven y resuelve tus problemas. Mami, ¿por qué lloras? Tú no sabes que eso me duele cada vez que lloras. Mami, ¿por qué papi dijo todas esas cosas feas? ¿Por qué dijo que yo no soy su hija? Mami, yo a él lo quiero aunque él me haya negado. Sí, habla. Anda rumorando por ahí que estás embarazada. ¿Es cierto eso? Padre, yo... Responde. Dile, estoy. ¿Cómo? Debes estar bromeando. Así me pagas a mí. Eres una malagradecida. Yo trabajando, pagando tus estudios. No puede ser. A ver, dime. ¿Quién es el padre de la criatura? Se llama Carlos. Es el chico de abajo. ¿Ese vago? Voy a buscar a ese desgraciado. ¿Sabe esto, eh? Sí lo sabe, pero se llega a responder. Es infeliz. Te lo voy a matar. Y tú, malagradecida, nunca nada te faltó. Y sales con esto. Nunca pudiste esperar hasta graduarte. ¿Qué le va a decir la gente? Eres una vergüenza, una malagradecida para la sociedad. Ese niño no puede nacer. Vamos, conozco a alguien que te pueda ayudar porque con tu problema. Y aún estamos a tiempo. Pero papá, yo quiero tenerlo. Claro que no. Tú no puedes dejar de estudiar. Vamos, camina. Conozco a alguien. Perdóname, perdóname, por favor. No, camina. Mami, ¿por qué mi abuelito te golpeó? ¿A dónde vamos a pasear? Yuppi, a pasear con mamá y abuelito. Adiós. 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 ¿Ya puso ya el dinero? Oh, no. Basta una cierta cantidad. Mira, mi hijo. Así lo podemos. Tienes que aportar todo. Está bien. Le daré este anillo de oro. Y esta cadenita. Toma. ¿Está bien? Mami, me duele. Me están destruyendo. Me arrancan mi cuerpecito y me duele, ma. No me mates. Yo te quiero. No me mates. Mi familia me acaba de asesinar. Mami, sabe, he llegado al cielo. Muchos ángeles me dieron la bienvenida. Yo, mami, quería nacer. Quizá tendría tus ojos, tu cabello, la piel de papá. Le he pedido a Dios que te perdone. No sé qué nombre me querías dar. Aquí me llaman Angelito. Yo te quiero y siempre lo haré. Se despide de ti tu precioso Angelito. Mami, me duele.